Hola mis amados, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde a ustedes y a cada una de las personas que me van a ver. Hoy en este día quiero hacer un video, un video donde podamos hablar solamente de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro amado Salvador, de todo lo que Él ha hecho por nosotros y sigue haciendo aún todavía. Hoy meditaba en todas las cosas que Él ha hecho por mí, hoy meditaba en todas esas fortalezas que Él me ha dado en cada una de mis pruebas y aún cuando en alguna ocasión de mi vida le di la espalda, aún ahí estuvo mi Señor Jesucristo conmigo. Es tan importante enamorarse de Dios, es tan importante anhelar más de Él, es muy importante vivir anhelando que nuestra alma sienta sed de Él, que en esta vida no importe más que Él. Creo que el éxito de una vida cristiana placentera es estar enamorado del Señor, es estar viendo a nuestro Señor Jesucristo con ojos de amor, es ver cada mañana su grandeza y la misericordia que Él tiene para con nosotros. Es triste para mí, hermanos, hoy en día ver cómo el cristianismo de ahora se ha alterado. El cristianismo de ahora no es como la iglesia primitiva. Es lastimoso ver cómo la iglesia se ha mezclado con el mundo. Lamentablemente veo con mis ojos cómo personas que se llaman ser cristianas dejan al Señor por placeres de este mundo. Cuando Jesús lo ofrece todo, cuando si tú buscas al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser, lo vas a encontrar. Cuando si tú decides confiar en el Señor Jesucristo, Él no te va a dejar avergonzado. Cuando tú te aferras a sus promesas, cuando tú te aferras a su palabra, Él jamás, jamás va a dejar de cumplirlas. Y yo amo ser hija de un Dios verdadero. Yo amo ser hija de un Dios que cumple sus promesas y que no se tarda en cumplirlas y que no es mentiroso. Me siento muy agradecida con el Señor por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Yo no sé si usted, que me está viendo por primera vez o me ve desde hace mucho, yo no sé si usted ha entendido el sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No sé si usted ha entendido el precio que Él pagó en la cruz del Calvario por usted y por mí y el valor que tiene ese sacrificio. Algo que Dios me ha hecho entender es que si yo creo y si yo entiendo el sacrificio de la cruz, los demonios no podrán con nuestra fe. Cuando nosotros estamos firmes en quien nos ha salvado. Cuando nosotros estamos firmes en quien nos ha redimido. Venga lo que venga, pase lo que pase. Si usted está seguro en su Salvador, si usted está seguro en su Señor, usted estará firme, usted estará confiado, usted descansará en Él. Y sí van a haber momentos duros. Usted ha tenido momentos duros, tanto como los he tenido yo. Usted ha llorado, como en muchas ocasiones yo también he llorado, porque de eso se trata la lucha, porque de eso se trata el ser cristiano, el estar batallando en este mundo. Pero Dios un día prometió jamás dejarnos solos y Él lo ha cumplido. Jesucristo es nuestra única salida a nuestros problemas. A veces creemos que lo podemos encontrar en un hombre, en el alcohol, en las amistades. A veces creemos más en las amistades que en Jesús, que en sus palabras. Solo porque no lo vemos. Pero si tan solo tuvieras fe y si tan solo aprendieras a ver con tus ojos espirituales, ahí mirarías a Jesús, pero no lo ves, porque tal vez tienes pecado en tu vida. Pero si tan solo decidieras alejarte de las cosas del mundo y detenerte un poco en Jesús, en pensar en Él, te enamorarías de Él. ¿Entenderías su amor? Bueno, tal vez ni lo entenderías por qué es tan grande su amor. ¿Qué dices? Aún siendo yo tan malo, tan pecador, tan mal pensado, tan mal pensada. Aún así Él me ama. A veces, hermano, no queremos ni siquiera tener un encuentro con Él. No nos interesa. Pero Él nos ama tanto, que llama tanto nuestra atención con cualquier cosa. Ahorita todo lo que está pasando en el mundo entero. ¿Qué está pasando, hermanos? Está esta pandemia, está esta situación alrededor del mundo entero. Y sí hemos visto un buen grupo de personas clamando a Dios. Pero también vemos corazones duros, corazones que se burlan, corazones que no se inclinan al Señor. Y a veces el Señor, por amor, manda otra plaga aún mayor, como Dios hizo con Egipto. Aún manda una plaga aún mayor, para poder humillar el corazón de las personas. Y la gente no entiende que a veces es por amor. Por amor. Por amor, Él no ha regresado, porque sabe que muchos se van a perder. Cuánto nos ama Jesús. Cuánto poder hay en su nombre. Que aún los demonios tiemblan. Nuestro Señor Jesucristo es hermoso, es bueno. Y yo hoy quería hablarles de este enamoramiento que tengo con Él. Hoy yo quería hablar de mi Señor Jesucristo. Porque fuera de todo lo que Él hace, de los dones hermosos que Él nos ha dado en su gracia y en su misericordia, es tan placentero para mí hablar de Aquel que abre sendas donde no hay. De Aquel que se convierte en un lobo feroz para defendernos en contra de demonios, en contra de potestades y principados. Porque Él nos ama. Hoy estaba recordando tantas cosas que mi Señor Jesucristo ha hecho por mí. Tantas oraciones contestadas. Tantas peticiones que Él ha escuchado y que Él ha estado ahí. Estoy muy agradecida con el Señor Jesús porque... Porque Él vive en mi corazón. Porque un día se metió aquí en mi alma para quedarse. Y cuánto quisiera yo que todo el mundo lo amara. Voltear a verlo. Yo sé que todas las personas han sido marcadas en algún momento de su vida por nuestro Señor Jesucristo. Porque Él siempre está ahí para aquella persona necesitada. Hay un pasado en la Biblia que dice, en su angustia me buscarán. Y yo sé que todos hemos tenido angustias. Y por nuestro diseño como seres humanos, clamamos a nuestro ser superior, que es nuestro Señor Jesús. Y yo sé que Dios ahí se ha mostrado. Lo que pasa que como seres humanos nos olvidamos. Nos olvidamos de ese amor, nos olvidamos de ese favor. Que bonito para mí compartir con usted algo. Jesús vive. Jesús vive. Jesucristo vive. Jesucristo vive. Jesucristo vive, hermanos. Jesucristo vive. Él tiene el control de todo. Amemos más a nuestro Señor Jesús. Busquemos más a nuestro amado Señor. Porque Él viene pronto. Que Dios le bendiga. Amén. Amén. Amén.